Aleluya Prometí aceptar en tu palada Aleluya Desafierto la mil tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Aleluya Aleluya Me propongo ser bien En tu vida Útil seré en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en mis luchas No permitas que caiga el error Aleluya Aleluya Hola Gózate mi hermano por ese acuerdo Aleluya Aleluya Yo pide el pescado Los perdones Los perdones pecados horrendos Si en verdad Rescudimos a ti Gracias Señor El peñarro Gracias por perdonar a Chabula El portero de Cristo Chabula El peñarro El peñarro El peñarro